Bueno chicos, a continuación vais a ver un 2.0 con mi hermano Pero os tengo que comentar una cosilla Cuando grabé el intro, la intro de Con él y tal, ahora lo veréis antes de buscar partida El sonido del Sony Vega se quedó mal Entonces he tenido que poner el de la cam Pero lo que viene siendo en la partida está todo con el micro de los astros Y tal, que os oye mucho mejor, así que nada Simplemente eso lo notaréis en la intro Pero nada más, espero que disfrutéis el vídeo chavales Espero que lo votéis y nos vemos pronto, adiós Bueno, esto es todo, yo soy Vicensi Estamos chavales aquí en un pasamandos Aquí veis el mandito, estamos aquí con mi hermano Ya que muchos me lo habíais pedido y toda la historia Así que yo creo que es un vídeo que os va a molar bastante Este vídeo lo he dejado programado para agosto Como os comenté, estoy de vacaciones y tal Así que espero que lo disfrutéis Y nada, vamos a buscar seguramente o juego de armas O contra todos, no sabemos en lo que vamos a jugar Depende la gente que haya en cada modo y toda la historia Pero bueno, vamos allá, vamos a jugar y ahora nos vemos Pues bueno chicos, ha tocado el mapa de Slums Así que vamos a jugarlo Voy a empezar yo como veis Así que esperad, voy a poner aquí en la otra pantalla Para vernos Porque a ver si salimos bien y tal Así que vamos allá chicos Slums, hay uno al final como siempre Vamos, estamos pasando un calor chavales Que no os lo deseamos De verdad para grabar este vídeo No os lo deseamos Madre mía tío El hombre que tragaba balas Otro FK de estos tío Os juro, acabamos de jugar una partida Que era la primera, la estamos jugando para calentar Y nos ha tocado todo desconectado Y de hecho lo hemos comentado Hemos dicho, en estos modos de juego siempre hay un desconectado Como si, ¿sabes? Hostease la partida a él o algo Madre mía Vaya bolazo En el caso de que yo pillase racha Cambiaríamos el mando, ¿vale? Chavales, porque no No sería lógico ¿Cómo lo...? ¿Qué opinas tú, Carlos? Madre mía, ¿no? A ver si lo he reventado ¿Cuánto voy, tío? 4-0 Si hago una más, ¿vale? Pidió sanguinario y cambias tú Vas a ver, la gente no ve el radar, tío Y me da la vuelta, lol Oh, se dueña Toma, 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 toma Va Atrás Derecha, derecha Izquierda ¿Es tuyo? ¡Vamos! ¡Oh, qué buena, loco! Hay precisión ahí, ¿eh? Siguen ahí, Carlos Siguen en esa zona Sí, verdad Sí Cuidado a ver si va a entrar ese por la izquierda Y cuidado con el de la derecha ¡Uy! Madre mía, chaval ¿Le llegas a hacer eso? ¿De ProPlujer? Y el FK me lo llevo yo Sorry El tío este está aún buscándolo, ¿sabes? Hasta que no lo sabe Madre mía, vamos ganando ¿Cómo vamos? 8-1, tío 8-1 Y cuidado que hay un tío Porque no está haciendo la competencia A ver si este sale, no sale Vale, cuidado porque este viene por aquí El hombre Se pensaba que no le veían ¿No te das cuenta como que la gente No mira el radar, tío? ¿Y lo tienes de gratis? ¿No te das cuenta de eso? ¿Cómo voy, tío? 8 Llevaré sanguinario Ya lo llevo Espérate, ya te lo doy Porque Toma, toma, toma Corre, que no sé ni cómo le he matado Corre Ha reaparecido ahí otra vez, eh Lleva cuidado Oh my god ProPlujer Irreal Mira, si te cargas a ese con el Dragon Off Es que te Bah Te iba a decir que te quiero ya para siempre No, no, esto le cuesta, eh Esta mierda de arma, tío A mí nunca me gusta este arma, tío Estoy con un Franco ¿Tendrá huevos a salir? Es que Yo no sé la gente Uy, qué pena No Va, 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 va 150 Chicos, en el caso de que sea muy corta Igual jugamos otra No lo sabemos Es que Este vídeo lo queríais, ¿vale? Y yo te os lo quería subir Pero es que No es una excusa O sea, Valencia 6 de la tarde Que es ahora mismo Mi cuarto que tiene 10 metros cuadrados 40 grados 40 no, pero 35 Os aseguro que hace, eh Y con todo enchufado Y sin ventilador Me parece eso que Vayamos a explotar aquí ¿Dónde está? A la izquierda Tienes persigono por atrás, Carlos, creo Sí, míralo ¡Qué buena, chaval! Siempre me cuesta un montón Quitarme esas mierdas, eh ¡Vamos! ¡Oh, qué pena! No, pero haber recargado Si ya estaba muerto No, pero da igual, sí Esto hay que ganarlo, eh, tío Esto es lo que siempre me cuesta a mí Es que yo Te juro que Lo odio, Carlos Lo odio, tío Es que Da igual Por estas cosas Me han llegado a remontar a mis partidas Te lo juro, eh Por estas cosas me han remont... Corre, 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 corre Me han llegado a remontar a mis partidas, tío Por llevar estas mierdas Cuidado que se también lleva, Carlos Me cago en la puta, tío De verdad No puede ser ¿Y esta flor en el culo? ¡No! ¡No! Hombre, tanto que corro Si te parece, me quedo aquí ¡Vamos, cabrón! Llega al balístico el otro, eh Sí Que no nos ganen, por favor ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar esto Hay que ganar esto ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por Dios, tío! ¿Cómo fallaste eso, Carlos? ¡No! ¡Ah! Flipando, tío Flipando Le ha dado Vamos Vamos a por él Vamos a por él ¿Es aquel? Ah, no Es aquel Es el del Franco ¡Dios! ¡Qué puto épico! ¿Es aquí? ¿Habéis visto eso? Yo creo que Toma, el mando para ti El canal es tuyo ya Quédatelo ¡Madre mía, tío! Pues bueno, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Os prometemos que Debajo de esta camiseta Hay agua O sea Hay Las cataratas del Niágara Pues están en nuestros cuerpos ahora mismo Os lo juro, ¿eh? O sea Suena asqueroso Pero es que es muy flipante Así que nada Espero que os haya gustado, chicos Con dos es Más difícil Ganar la partida Así que nada Espero que votéis el vídeo a saco Que si queréis más 2.0 con él Pues nada Que votéis el vídeo a muerte Quizás os traemos un partito en el FIFA O quizás os traemos Yo qué sé Quién sabe O más Call of Duty, claro Que es lo que siempre subo Vaya Pero bueno, chicos Que no me enrollo más Que votéis el vídeo, por favor Que nada Que ya está Que me piro Porque es que del calor que tengo Me enrollo y no paro ¡Adiós!